El Espíritu, el agua y la sangre En la vida nuestra, de nuestra iglesia Primero el Espíritu que nos vivifica El Espíritu que les da fuerza, ¿verdad? A todo nuestro existir, a todo nuestro caminar Le da sentido a quienes somos nosotros Por otra parte, el agua El agua que purifica, el agua que nos lava El agua que limpia todo pecado, toda iniquidad Y el tercer elemento, la sangre Sabemos que la sangre es el dolor, es el martirio Es la vida, al final de cuentas Incluso los mártires, ¿verdad? Que dan la vida hasta la última gotita de la sangre Y eso es lo más difícil, queridos hermanos No es fácil Esta es la propuesta hoy De esta palabra del Señor ¿Quién vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios Es el que vino con agua y sangre, Jesucristo No solo con agua, sino con agua y sangre Y el Espíritu que es la verdad Da testimonio Porque el Espíritu es la verdad Tres son los testigos El Espíritu, el agua y la sangre Y los tres concuerdan Si aceptamos el testimonio humano Más convincente es el testimonio de Dios Quien cree en el Hijo de Dios Posee el testimonio Quien no cree a Dios Lo deja por mentiroso Al no creer el testimonio Que Dios ha dejado acerca de su Hijo El testimonio declara vida Quien no acepta al Hijo de Dios No posee la vida Les escribo esto a ustedes Los que creen en la persona del Hijo de Dios Para que sepan que poseen vida eterna Queridos hermanos Lo que nos lleva entonces a la vida eterna Son estos tres elementos El Espíritu, el agua y la sangre El Espíritu que nos vivifica El agua que nos purifica Nos limpia, nos lava Y sobre todo la sangre Que significa el sacrificio, la lucha y el empeño Hasta dar la vida por los demás Y les dejo la bendición de Dios El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Que Dios les bendiga a todos El Espíritu Santo Amén 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 ¡Gracias!